El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por el ramar de lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Dóna por sonso Allá va Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor